Es líder y fue el equipo que aprovechó el resbalón de todos. Nacional, el equipo tricolor, se transformó junto a Danubio en las dos instituciones que mandan en el Uruguayo Especial con 12 puntos. La cabeza de Hugo Silvaira fue clave para llegar a esto. En la mira está el próximo rival tricolor y será Ramplas Juniors, el primero de cuatro rivales que los dirigidos por Martín Lazarte tendrán de local jugando en el Parque Central. Tras este juego, Sudamérica, Racing y River serán los oponentes. Volviendo al juego con los pica piedras, no estará Jorge Fuchile, dada la citación a la selección uruguaya, lo que le abre la puerta a Alfonso Espino para ocupar el puesto de lateral por izquierda. Sería la vuelta a ese puesto tras no jugar ante Wanderers y estar en el banco el domingo pasado ante Pilla Española. Ese juego, ante los dirigidos por Jorge Casanova, marcó también la vuelta al fútbol de Leandro Barcia, que tras un desgarro jugó como titular. Fue la tercera victoria consecutiva de los salvos en el campeonato, que antes habían vencido a Fénix y Wanderers en el Parque Viera. Tras los cuatro juegos de local, en el Parque Nacional tendrá otro tres de visitante, Cerro, Defensor Sporting y el Clásico, frente a Peñarolo. Ese será el menú algo que cerrará ante Juventud de las Piedras y Boston River también en el Parque Central. ¡Gracias!